Hola, buenas noches a todos. Quiero compartir con ustedes un mensaje muy bonito que trae el Mijtab Eliyahu Rabdesler. En su libro él hace una pregunta muy interesante. ¿Qué diferencia hay entre las cosas naturales y el milagro? Bueno, él quiere explicar que aparentemente la persona, todo lo que ve natural en la vida es leyes que Hashem puso en la naturaleza y esas leyes se cumplen todos los días. Y los milagros son cosas que pasan de repente que están fuera de lo común sobrenatural. Pero él dice, analicemos, como una persona siembra trigo para que crezca, ara el campo, lo siembra, echa agua y crece. Nosotros no entendemos por qué crece, simplemente hacemos el trabajo de sembrar, poner agua, el sol cae, pasa un tiempo y florece lo que sembramos. Y son reglas naturales que Hashem puso. Pero si una persona pudiera entender, por ejemplo, cuando una persona fallece y lo entierran, y si esa persona que ya falleció, imagínense que de repente cuando hay lluvia y sol, esa persona revive, lo veríamos como un milagro. Entonces, pregunta Rav Desder, no entiendo, ¿qué diferencia hay si una persona ve que el muerto revive? ¿Qué diferencia hay al trigo que uno siembra y crece? Dice, la diferencia es que los dos son milagros. Nada más que lo que nosotros estamos acostumbrados a ver son leyes en la naturaleza y nosotros pensamos que la naturaleza son leyes de la naturaleza, pero ahí sí estamos equivocados. Lo que estamos acostumbrados a ver también son milagros, pero para nosotros no nos aparece como un milagro por cuanto que estamos acostumbrados a verlo. Imagínense que una persona se pare en la mañana y vea su celular volando y hojas de papel volando en su cuarto, su cargador volando, todo volando. Diría, esto es un milagro, pregunta Rav Desder, si ves a un pájaro volar, ¿qué es más milagro? ¿Ver a un pájaro volar o una hoja volar, un avioncito de papel volar? Seguro que el pájaro, porque el pájaro tiene vida, canta y es un ser que vive, pero nosotros no estamos acostumbrados a ver a un papel volar. Conclusión dice, tenemos que saber que con la Kaush Baruj Hu todos los días, todo lo que vemos natural, lo tenemos que ver dentro de esos milagros de Hashem. Y es cuando Hashem prueba a la persona. Dentro de lo natural también tienes que ver los milagros que hay de Hashem. Que sale el sol todos los días, Hashem es un milagro que hace que salga todos los días. Pero nosotros estamos acostumbrados a eso y lo vemos como algo que tiene que ver, algo mujeraj, que tiene que ser. La persona tiene que llegar al nivel de ver en la naturaleza los milagros de Dios y por ese medio de reintrospección y sejud va a poder ver los milagros que Hashem le hace al ser humano todos los días, que al final del día es Retzon y a Kaush Baruj Hu. Buenas noches y saludos a todos.